Continuamos el fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo, este domingo, 13 de octubre de 24. Sale el arquero y aleja el peligro. El equipo de Piquín, que tiene un jugador más, pero el partido va 0 por 0. Recupera el equipo de Piquín, Willi, 19, saque de banda a favor del equipo de Piquín. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo, este domingo, 13 de octubre de 24. Saque de banda. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en la Liga China del Calvo. Sale el arquero y la bola se va al saque de banda, tiro de esquina.